Buenas, mi nombre es Wilmer Guzmán, soy técnico de enfermería, trabajo aquí en el Centro de Salud de Zambita y quiero de esta manera aprovechar para enviarles un saludo y un agradecimiento muy especial a Misiones del Agua Internacional por apoyarnos con este tipo de proyectos que hoy contamos en la comunidad, sin lugar a dudas ha venido a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, a bajar los índices de diarrea que hemos tenido muy elevados anteriormente pero que hoy con este proyecto hemos venido a mejorar esas condiciones de vida de nuestra población y el compromiso nuestro que asumimos desde ya es promocionar y socializar con toda la población de nuestras comunidades la purificadora para que todos puedan accesar a este servicio. Gracias. 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 Gracias.